20 si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y el que te la campanita para cuando suba un vídeo se es el primero en que te notifica como pueden ver aquí el sol está caliente 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 estoy en la república dominicana estoy en jamaica me escapé por otro cuatro días y le quiero mostrar a ustedes ya que en el último vídeo anterior cuando fui a la república dominicana le encantó y me dice mucha gente me escribió que hace cuando fuera al lugar que le grabara más o menos para que tuvieran una idea de cómo es el lugar más o menos si les gustó no ya se pueden ver y tienen una idea entre esto cuando llegan ya tienen ya no se me llegan hacia de repente y no tienen no saben qué hacer o dónde ir y dónde están las cosas para si más o menos tienen un overview de todo lo que tiene que ofrecer el lugar estoy quedando voy a abrir la cámara en un momentico en el río reggae decidí quedarme en uno de los ríos porque usualmente cuando fui a la república dominicana muchas mías de la mitad me han viajado más que yo pero no tiene que tratar los ríos una marca es una una marca que se puede ser con un lugar bien bueno y tú sabes el tránsito se pide pasar la la localidad y entonces el servicio es súper que excelente bueno de lo que yo pude ver aquí está un río en este arriba hay como tres ríos pegados este yo estuve donde el río reggae está el río tales que como río palacio y el otro río el río montigo veis el río montigo veis río pales dentro los tres yo creo que son los más un poquito más tú sabes que cuesta un poco más de dinero yo no sabe lo que yo no sabes yo voy a entrar aquí para mí que era un río y yo no todos son iguales pero no tienen diferente tú sabes clase de río y aquí ahora les voy a enseñar lo que es el lobby y tú sabes que les voy a abrir a la cámara así que pendiente bueno caballeros mira aquí está la parte de la entrada uno entra por aquí hay la gente que fuma aquí están los carros otra cosa que me pude percatar es que aquí se maneja en la parte izquierda en la parte de la derecha se maneja cuando tú entras están entrada aquí esta es la parte de la recepcionista allí hacen las cosas de las excursiones a las regiones están esa gente y hacen las recepciones tienen los asientos aquí aquí te ponen las maletas cuando en lo que están buscando las llaves se ponen las maletas y todo eso para para después bártela para el cuarto ahí está una barra está abierta 24 horas como pueden ver yo nunca me quedo 24 horas despierto pero bueno me quedo hasta tardes a las dos y pico algunas siempre está abierta tienen allí más cosas más apartamento para arriba tienen otra cosa de excursiones allí en esta parte aquí tiene un restaurante también lo que para que sepa más miren cómo se ven es una al otro mundo bien tú sabes sencillito todo pero bien de lo mejor miren la barra entonces aquí en esta barra en esta parte de la esquina también tienen como merienda allí que la voy a enseñar y también es aquí no ponen chucherías como merienda que tú ponen sándwiches hay también hay más cosas que bueno aquí tienen un restaurante este como menos menos que marisco algo así este es otro restaurante lo que me gusta aquí más o menos es que hay muchos los restaurantes como que bien pegado este es otro es como italiano dice dulce vita restaurant soy italia es italiano este es como asiático pienso yo si de bambú más o menos cosas asiáticas realmente asiático entonces aquí la parte de los buffets este que pueden ver aquí miren cómo es no es una cosa tan grande comparado a los suros que haya ido no es tan grande para todo está bien pegadito que es bueno para la gente eso que usted ven allí que le está apuntando esta es la parte del spa más o menos esta también como unas máquinas de hacer ejercicio y aquí vamos a enseñar la parte de esto más o menos para que vean bueno esta es la parte del bufet aquí usted sirve coge las cosas la decoración está buena es una cosita yo lo que he notado aquí yo lo que he notado aquí que comparado a otros lugares no he visto tanto lugar así bonito como para tirarse fotos en el caso el trato es chévere y esas cosas así pero lugar así para tirarme fotos así como otro lugar que he ido que tiene lugar así no he visto tanto bueno hasta el bufet miren que ahora la pasta de los dulces la fruta tienen por aquí la pasta la gente ahora están desayunando casi te mando desayunar por ahí para allá aquí tú puedes comer adentro o afuera tienen esto aquí para jugar tienen una piscina allí con una pose de voleibol déjame enseñar por aquí para que ustedes vean esta buena y está un todo esto es todo para adultos no hay que no vas a ver niños corriendo si te gusta es otra cosa que lo quise tratar fue por el sentadito porque siempre he visto que la gente los adultos son más o sea que son buenos y eso entonces se trata miren como es tienen esta piscina aquí que juegan voleibol tienen para allá otra barra tienen la playa entonces aquí por la en medio de la playa tú puedes correr y puedes ir para otros ríos que está al lado y para los también puedes caminar miren cómo está la cosa mira hay una actividad y no se están tocando pero soy yo aquí están las toallas que hay las toallas y tienen que dar la diapositiva en las playas también se la parte donde hacen la música es la los performance años por la noche y está alguna vez a día también lo hace cuando está viendo miren cómo hacen las cosas que ven allí el teatro que hay hacen las actuaciones de noche y me gustan de una cosa más linda están aprendiendo música la gente bailando y todo eso miren cómo está grande otra barra aquí hay otra barra y al final esta es la piscina que más me he metido porque la más para mí la más grande tiene como dos piscinas nada más en mí en el punto de vista es más relajado un poquito no no es tan profunda profunda pero tiene más o menos alto miren cómo es la piscina la barra es más relajado todo es más relajado ya sabéis ya vieron más o menos ya tienen una idea de cómo es el río este tú sabes el río este para gusto el río reggae ahora voy a por la playa no me voy a meter tanto en la playa porque no quiero que los zapatos son suces de arena pero es chévere para la gente adulta está buena para la gente adulta o sea le gustan las cosas un poco más relajadas no le gusta tanta bulla justamente aquí las músicas y las cosas hasta las 11 o 10 algunas veces 11 y pico ya después terminan todo se recuerda a la gente la gente se van para sus cuartos otros se quedan afuera tomando y bebiendo yo mismo ayer me quedé allí en la música la música y eso y me quedé ahí un rato y después subí para arriba con ustedes demoró la cámara para que vean acá la parte de la que están actividades también hoy se ve un poquito más gente en la playa porque ayer no había tanta gente en la playa miren como he visto entonces allí atrás queda la parte de standoff otra agencia de viajes y eso pero no es nada otra cosa que quiero decir caballeros que he notado que comparado a los otros lugares que he estado es tener un poquito de actualización y te lo vas a tener que hacer un cuidado para concentrarla a como se llama eso a la habitación para que tú veas en algunos detallitos que tú puedes localizar de lugares o sea de cosas que necesitan ser actualizados a mi gente aquí está el baño miren como eres nada del otro mundo una cosa miren quieren que se fijen en los espejos vieron los espejos vieron allí los espejos miren la bañadera como es la toalla entonces miren para acá aquí está el closet cuando uno está el closet aquí tienen las cosas del agua la la cosa del refrigerador tienen cantidad de cerveza te ponen como CO7 cerveza tu cepillo de cosas te lo llena la cafetera miren el cuarto como es algo sencillito nada esta de los dos cuartos cogimos nos dieron uno de un cuarto de una sola cama mejor dicho y dijimos que era para dos camas entonces tuvimos que esperar un rato más para que nos dieran dos no se fijen de rica no hay casi nada entonces miren afuera tienen esta cosa aquí las puertas estas estas duras miren el pibet nos tocó no se si es para atrás del hotel que se yo miren como es esto pero más o menos tienen la idea todos los apartamentos tienen que usar su batoncito tienen esa cosa y para tener las toallas bueno este es el spa que le estaba diciendo ahorita que estaba enseñando las miren como el spa tiene como dos o tres máquinas arriba hace tu cosita aunque no está con gente que no hacen ejercicio a casa la gente que venga a comer a tomar y no hacen tanto ejercicio pero bueno eso es todo bueno como era ese es todo si te gusta el vídeo no te olvides suscribirte a darle un like y nos vemos el próximo vídeo